Buenas tardes amigos oyentes, ya se inicia Faranduleando con el Gordo, diversión que te hará reír y cambiar las tardes, escucha la parodia de Campeche, tendremos invitados y participación de nuestros oyentes, Faranduleando con el Gordo, se inicia ya. Ok, buenas tardes a toda nuestra gente, estamos dando inicio a Faranduleando con el Gordo, bueno con la mala noticia que el Gordo hoy no viene, si el Gordo anda haciendo algunas gestiones de trabajo, anda por ahí trabajando, pero bueno aquí estamos su amigo Campeche, para toda nuestra gente que siempre está pendiente del programa Faranduleando con el Gordo, pues ya estamos dando inicio a un programa más en este bonito inicio de semana, le damos también la bienvenida al chavalazo de los controles, el hombre que hace posible que las llamadas entren, el hombre que está pendiente de todos los detalles para que un programa sea bien toán y tenga carisma, está la colaboración del controlista. Buenas tardes Dieguito, ¿cómo estás? Buenas tardes Campeche, buenas tardes a todos los amigos de Faranduleando sin el Gordo, cuarto de la tarde con un minuto. Estás también vos parodiando ya, te has contagiado Dieguito, bueno aquí estamos, dando la bienvenida, ¿cómo está el Zapriza? Dicen que empató o ganó, qué problema. ¿Cómo se fue? Empató un gol con García Giles. Qué problema. Buenas tardes, 22, 22, 23, 23 en la línea regalona del programa Faranduleando con el Gordo. Buenas tardes a toda la gente que nos sigue en el Facebook de Faranduleando con el Gordo y en el Facebook del Campeche, Nica. Saludos entonces. Aquí estoy, Faranduleando, pasando pura vida. Saludamos a la gente y les damos la bienvenida. ¿Cómo está la cosa? Esperamos, cause risa. Dicen que está en tercer lugar. ¡Ay, vamos a Zapriza! Dicen que están preocupados y usted no me lo diga. Dicen que están preocupados porque le toca con la liga. Y esto se lo digo, pues de plano se despojo. Dicen que se preocupan porque el Zapri está medio flojo. Pero eso sí, sigo parodiando. Porque la liga está así, sigue volando. Y ahora sí, le mando mi canción. Le metió 4 a 0 al famoso Pérez Celedón. ¡Cómo que sí! El Zapriza la buscaba, por todo la pulseaba. Le pusieron bonito y apenas empataba. Y ahora preocupado, y esto sí se mira mal. Pues le toca con la liga azúcar la semifinal. Ahora sí, llegó la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Tú, 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 ¿cómo estás? Vuelve a llamar, pa' que puedas ganar. Hotel Montecampana, te vamos a regalar. Estamos faranduleando y aquí estamos vacilando. 22, 22, 23, 23. Usted tiene que estar marcando. Oiga, saludamos al amigo del taxi. Hoy se me olvidó, bola, y no anoté bien la placa. Un broderazo, buena gente, el 1362, creo que es la pegué en el poste, va a decir. Saludo al amigo de la Fuerza Roja. Tenemos la llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Campeche, ¿cómo estás? ¿Con quién conversamos? Donald Roja, tu pariente. Eso, Donald Roja. ¿Cómo estás, Donald? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, escuchando la parodia. Qué bárbaro. ¿Dónde nos estás escuchando? ¿En qué sector estás trabajando o estás libre el día de hoy? No, estoy en la casa ahorita. Estás en la casa. ¿Con quién escuchás el programa? Por el momento estoy solo. ¿Solo? Ajá. Bueno, ¿en qué trabajás? Trabajo en seguridad. Ahí está, Donald Roja, que el programa ahí está escuchando. Dice que está solo y que hoy está libre. Pero aquí te estamos saludando. Este es un programa serio. Pero te voy a decir que a pesar que somos bien serio, pues te hacemos sonreír. Saludamos con cariño a todita nuestra gente. Saludamos a Donald Roja. Es un tremendo pariente. ¿Qué me dijo, pariente? Muchas gracias. Bueno, Donald, te has ganado un certificado para ir al Hotel Montecampana. Mira qué toña ya en el sector de Heredia, va. Virri de Heredia se llama ahí. Ahí nos ponemos en contacto, pues por el Facebook, como sea, para que usted retire ese... vaya a pasear por ahí bien bonito. Puede ir con dos personas más. Gracias. Bueno, gracias por tu participación. Que hay que llevar mucho plata, ¿no? Ah, hombre, tú se vas con 20 rojitas sobradas. Sí, hombre. Bueno, gracias, Donald. Ok, gracias. Ok, gracias. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Con Cristina. Cristina. ¿Qué apellido es usted, Cristina? ¿Cristina? Siles. Siles. ¿De dónde nos llama? De Samparado. De Samparado. ¿Qué le parece este programa loco? Digo, un programa serio, perdón. Samparado. Genial, para fin de la tarde. ¿Usted quiere que le cante algo? Cuénteme algo. ¿Está casada? ¿Está juntada? ¿Está divorciada? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Le va bien con el marido? ¿Cómo está el negocio? Cuénteme algo. No, no, ahorita estoy bien así como estoy. ¿Cómo está? ¿Está casada? No. ¿Cómo está? Es soltera. Ajá. ¿Y qué es lo que le gusta a usted? ¿Cuándo la sacan a pasear, qué le gusta? ¿Que la lleven a dónde? ¿Al parque? ¿A un bar? ¿A un lugar? ¿Tuánico? No, no. Cualquier lugar. Que sea bonito, tranquilo. Ah, bueno, entonces. ¿Qué quiere que le cante? ¿Romántico, cumbia o cómo quiere que se la cante? No, ahí se lo dejo a su decisión. Oye, Cristina. Yo no te he conocido, pero no te he preguntado. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Me dijo que está soltera y eso sí me tiene animado. Y ahora sí, es un vacilón, estamos faranduleando sin el gordo regalón. Y ahora sí, de todo corazón, ahí la busco en el Facebook para hacerle una invitación. Y usted me dijo que a cualquier lado la puedo llevar, pero no esté de mal pensada. Oye, podemos ir ahí a cualquier lado a tomarnos un café. Cristina, ya usted se gana también con un certificado de Monte Campana para ir a pasear, para ir a disfrutar ahí a ese bonito hotel con una cascada y con áreas verdes bien lindas. Gracias por su llamada. 22, 22, 23, 23, para que participe. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Con Miguel. Miguel. ¿Apellido Miguel? Hernández. Hernández. ¿De dónde nos escucha? Aquí en Atillo. En Atillo. ¿Ya nos había escuchado antes? Sí, señor. ¿Qué le parece este programa? Es como muy loco. Excelente. Solo bueno. ¿Con quién está escuchando el programa? Estoy con Danilo. ¿Con quién? Con Danilo. ¿Con Danilo? ¿Y en qué trabajan los dos? ¿Están en el trabajo? Aquí andamos dejando una chatarra. ¿Dejando una chatarra? Sí. Está bien, entonces ahora le cantamos algo. Ya quedas participando, ¿viste? Y quedas ganándote ahí ya lo del Monte Campana. Ok. Un besito. Oye que sí, seguimos paranduleando y seguimos inventando para Miguel Hernández que ahí no se está escuchando. Ahí está con Danilo. Ahí está con Danilo que ese maje de cualquier parte agarra. Que ahí andan breteando y que andan dejando una chatarra. Ay, que andan breteando, que andan dejando una chatarra. Esa es la gente buena que se la tienen ya advertida. Gente trabajadora que muy honesto se gana la vida. Y aquí le estamos saludando, aquí seguimos parodiando. Estamos en Radio Actual y cualquier rain estamos inventando. Ay, ay, otra llamada acaba de llegar. Pam, pam, pam. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Rafael Villafranca. Rafael. Señor. Villafranca. ¿De qué zona nos llamás? Tres Ríos, hombre. De Tres Ríos. ¿Qué te parece este programa loco? Digo, programa serio. Seriamente loco, pero muy bueno. Es un programa loco, ¿verdad? Cuéntanos algo para hacer una parodia así. Sí, ¿qué te digo? Divorciado, nuevamente juntado y felizmente. ¿Y cómo te ha ido con la nueva relación? ¿Cómo está? Excelente, hermano. Ajá. Sí, sí. ¿Y cómo se llama ella? Se llama Mijicel. ¿Mijicel? No, Gissel. Ah, Gissel. Ah, Gissel. ¿De dónde es ella? ¿Es el mismo? Ella es de Guanacaste, hombre. Guanacaste. ¿Y vos sos de? Yo sí, soy de aquí de San José. De San José. Bueno, entonces, ya quedás, ¿viste? Que te ganás un certificado. Sí, está. De todas maneras, el gordo viene en esta semana y nos ponemos de acuerdo. Ok, hermano. Dale, pues, muchas gracias por la llamada. Estamos faranduleando aquí en Radio Actual 107.1. Buenas tardes, trae llamada. Buenas. Salud. ¿Con quién conversamos? Con Araceli. ¿Araceli? Sí. ¿Araceli? Bájale un poco al radio, Araceli, por favor. Araceli, ¿qué apellido, Araceli? Araceli. ¿Perdón? Uy, no me estaba vacilando, creo que con esa guaterita me estaban haciendo trampa. Bueno, que sí. Ahora sí le digo, no me hagan trampa. Le cantamos al amigo Rafael Villabranca. Que está contento y el hombre está divorciado. Pero está pura vida porque ahora sí se ha juntado. Oiga. ¿Y qué le digo a ese amigo? Dice que hace un buen papel. Que está muy enamorado de su doña, la Giselle. Me dice que lo tiene y esta vaina no es cuento. Que se porta muy bonita y que lo tiene muy contento. Por eso sí, eso ha sido lo mejor. Que la vida es más bonita cuando se vive con amor. Por eso es que le digo y que agarre este volado. Que se quiera con la doña pa' que vive enamorado. Sí que sí, hombre. Así es la cosa. Aquí estamos faranduleando entonces en esta tarde bonita a través de Radio Actual 107.1. Agradecer a toda la gente que nos está siguiendo también por el Facebook. El Facebook de Faranduleando con el Gordo y también el Facebook de Campeche. Mucha gente está reportándose. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Luz Marina Fernández Solano. Luz Marina Fernández Solano. Solano, cabezas. ¿De dónde nos llama usted? De Cartago. De Cartago. Aquí estoy sola, mi máquina y yo cosiendo. Ah. ¿Usted está segura? ¿Qué hace usted? ¿Cose qué cosa? ¿Me ropa, pantalones o...? Sí, le estoy haciendo un pantalón a mí que va para Argentina el viernes. ¿Cómo vas a creer? ¿Entonces le estoy haciendo un pantalón para la reunión? ¿Qué le parece? Oye, Luz Marina, ten mucho cuidado por todo lo que estás haciendo. Yo sé que estás en tu máquina, escuchando el programa y muy tranquila cosiendo. Por eso te digo, es un consejo bonito, que tengas mucho cuidado, no te vayas a dañar los deditos. Y ahora sí, un saludo sincero, cosiéndole un pantalón al hijo porque va para el extranjero. Bueno, Luz Marina. Gracias. Muchas gracias por su llamada. Gracias. A la gente de Cartago, un saludo. Van para la semifinal también, Cartago, ¿ah? Sí, sí. Bueno, le tocó con el herediano, ¿ah? Bueno, gracias, Luz. Bueno, me lo bendiga. Y que siga así porque está muy alegre. No, tomo un programita bien alegre, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, 22, 22, 23. Y que no paran las llamadas acá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Con Ana Cecilia Ramírez. Ana Cecilia Ramírez. ¿De dónde nos llama, Ana Cecilia? De San Rafael de Heredia. De San Rafael de Heredia. Cuéntenos. ¿Ha escuchado el programa en otras ocasiones? No, hasta ahorita. Oiga, usted tiene una suerte porque hoy le vamos a poner serenata. Cuéntenos, oye, ahí en San Rafael de Heredia. ¿Con quién escucha el programa? Solita. ¿Usted está solita? Bien. Qué barbaridad. ¿Pero qué está haciendo usted? ¿Ya hizo café? ¿Ya hizo almuerzo? Ya tomé cafecito. Estoy arreglando el árbol de Navidad. Oiga, yo no he almorzado todavía. Ay, está la vida. Cualquiera cree que estoy coyoteando, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo va? Va con el herediano, de hecho, usted va. Ajá, claro que sí. Va a ser campeón otra vez, dicen. Ya, claro, claro. Por supuesto. Bueno, ahora le cantamos algo bonito. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Con todo respeto, así como la ves, Doña Ana Cecilia los escucha por primera vez. Que ella esté en su casa solita escuchando. Es primera vez, pero el programa le está gozando. Por eso es que lo digo a esta herediana, escuchando el programa comenzando la semana. Con todo respeto, con todo respeto, le canta esta tonada. Ella está solita. Ella está solita, pero seguro está casada. Saludos para el programa. Saludos para el amigo José Torres, también el gran DJ, el gran grabador, controlista, DJ. José Torres, tenemos más llamadas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, con quien estamos conversando, ni siquiera saludado. Yo aquí le voy a preguntar que cómo se llama, si es una dama, un caballero, un amigo sincero. Diga lo que quiera, que aquí le escuchamos. No hay problema, no lo censuramos. ¿Cómo está? Buenas. Con Natalia, hola. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Natalia, ¿de dónde nos escucha usted, Natalia? De la abuela. Natalia de la abuela. ¿Qué ha pedido, Natalia? Natalia Vega. Natalia Vega. ¿Qué le parece este programa, loco? Muy bueno. ¿Ya nos había escuchado antes? Sí, claro, me encanta. ¿Qué vas a creer? ¿Con quién escucha el programa, Natalia? Eh, ¿qué está aquí, Natalia? ¿Perdón? ¿Con quién está escuchando el programa? ¿Con la familia, con quién? Con mis amigos. ¿Cuántos amigos? Que hagan bulla esos amigos. Hagan bulla. ¡Uh, esos manudos! Sí, sí, sí. Todos los manudos, sí. Oiga, ¿y el novio no está ahí? No. ¿Y el marido tampoco? No, tampoco, menos. ¡Oiga! A todos y todos los manudos, que de plano se la juega, escuchando ayer el programa con su amiga Natalia Vega, que dice que está contenta y que sigue aquí gozando, y que dice que la liga van a seguir ganando, que van a ser campeones. Me lo está contando ella, se le escucha una voz que es una mujer muy bella. Por eso yo le saludo, un saludo sincero, para Natalia Vega y para todos sus compañeros. Que ahí están breteando, o estarán debajo vacilando, pero ahí están contentos porque la liga siga ganando, y con todo cariño, y de corazón, te saludamos, para anduleando, con el gozo de galón, pam, pam. Mucho gusto, Natalia, ya se ganó un certificado de Montecampana, para que lleve a todos los chavalos a pasear. Muchas gracias. Ok, mucho gusto. Hasta luego. Este es un programa alegre, un programa loco, ¿verdad?, para pasarla bien. Y que seguimos, y usted no me diga que cómo está la cosa, el Zapriza le tocó con la liga, y le va a tocar duro porque la liga sigue volando, y dicen que el Zapriza dice, oye, nos tocó con el hueso más duro. El equipo de nosotros no es un cuento, pero casi todos están renco. Bonito cuento no es justificación, y se le ha tocado con el eriano que es el campeón, cuidado, y hubieran quedado desmayados, porque ese campeón anda bien soplado. Y si no, preguntarle al Mambo Núñez, que dicen que no es un cuento, pero el bro ya llegó a los doscientos. ¡Qué alegre! Oiga que sí, con todo cariño. Saludamos a toda la gente que por el Facebook sí ha reportado, escuchando este programa loco que a mucha gente le ha gustado. Seguimos aquí contentos para cantarle una tonada, veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, para que haga su llamada. Veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, para que usted haga su llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¡Buenas! Con Luz Marina Fernández Solano. ¡Luz Marina Fernández Solano! Dígame, Luz Marina, ¿ya había llamado? Sí. Cuéntanos, Luz Marina, ¿qué le pasó? ¿Qué le faltó que no contó? ¿Se peleó con el marido? ¿Ah? No, no tengo marido, soy divorciada, gracias a Dios. ¿No tiene marido? Es que le estoy reclamando, no me va a dar premio a mí. Usted ya queda como ganadora. ¿Y qué? ¿Cómo hago para recogerlo? Eh, ahora, este, ¿usted tiene posibilidad de meterse ahí al Facebook o qué? Eh, el hijo mío, tal vez. Ah, bueno. Yo eso no sé nada. Ah, bueno, dígale a su hijo que se mete en una página que se llama faranduleando con el gordo. ¿Faranduleando con quién? Con el gordo. Ah, con el gordo. Sí, es que el gordo es otro, pero yo soy el flaco, pero el gordo ahorita va viajando. De todas maneras, este, el programa se hace aquí todos los lunes y él puede venir los lunes a la hora que se hace el programa, viene a ver cómo se hace el programa y de paso se lleva el premio. ¿Qué le parece? ¿Manda a su hijo acá con la cédula? Como quiera, dame. Ah, de verdad. Y si usted quiere venir aquí, la metemos a la cabina y la ponemos a cantar. Claro, me encanta cantar. Bueno, Luz Marino, usted está invitada. Todos los lunes acá, la radio está por el Hospital Calderón, sobra quien le diga aquí. Sí, sí, está ahí. ¿Y de qué país es? Cuénteme. Yo soy nicaragüense legítimo, nacido, creado y engordado allá. Sí, en serio. ¿Le quiere que le den, le voy a dar mi dirección exacta y mi nombre completo para que usted lo tenga, verdad? Y le digo a usted, yo hablé con un muchacho que dice en el Campeche y me dio su nombre y su dirección. La vez pasada yo estaba regalando 50 mil pesos a la persona que me repitiera mi dirección y mi nombre exacto, ¿le parece? Ajá. Aquí voy. Mi nombre es Filemon José de Munguías Martínez, conocido en la farándula artística como el Campeche de Nicaragua, originario de Malpaisillo en el departamento de León del Cerro Negro, 5 kilómetros hacia el norte. La casa queda frente a un palo de chilamate donde se echa un perro todos los viernes. Si el perro se muere en mi culpa y se lo matan confundido por Chupacabra, tampoco tengo que ver dirección exacta. ¿La copió? ¿Ah? Sí, está. Se me perdió. Bueno, Luz, muchas gracias, Luz. Buenas noches, muchas gracias. Este es un programa loco que se hizo para reír y usted que esté en su casa mejor lo puede decir. Uy, que sí, ay. Llegó otra linda llamada, ya le cantamos su tonada. Usted puede decir lo que quiera, porque aquí no se censura nada. Mientras tanto, con respeto, y no me salga con una pelada. Hola, buenas tardes. Hola, Caféche. ¿Con quién conversamos? Con una amiga. ¿Cómo así llamaste? Que se nos mira, Katia. Katia, tanto tiempo sin verla, Katia. Estábamos en carreras ahorita. Se me taqueó un tubo y el patio estaba y los perros casi flotaban. Qué bárbaro. ¿Ona nos está escuchando, Katia? Santana. ¿En Santana? Sí. Katia de Santana, ¿se le reventó el tubo ahí? No, no, se una vez llovió muy duro y se taqueó. Haga algo así. Sí, pobrecita Katia. Emergencia. Pero ya pasó. ¿Ah, ya pasó? Ya pasó. Pero tengo que salir, así que estaba en carrera. Bueno, ahora le hacemos una parodia linda. Hágame algo así, que estaba en carrera. Ah, sí, va. Un día voy a escaparme que esté usted por ahí. A mí me gusta también componer. Bueno, para que hagamos un mano a mano acá, va. Me animo, me animo. Y que me dicen que Katia es una linda mujer. Y dicen que se la juega y que le gusta componer. Pero ahora sí, que la cosa se puso buena. La cosa está complicada porque la pobre está en un problema. Es lo que le pasa. Dicen que la casa que estaba inundada. Y que hasta que un tubo se reventó y se jodió la carajada. Y ahora sí, ¿qué cosa? Pues ya se arregló. Todo está arreglado. Ya está contenta, nos llamó. Y ahora ya le digo y que la canción se le componga. Si esa cosa se inundó, espero que Katia no ande de onda. ¿Cómo? Y ahora sí, se lo pregunto yo. Y después de ese susto, pues seguro ya se bañó. Ay, qué tica. Ahora sí. Se arregló el problema y a la Katia está feliz. Y con todo cariño le saludamos en el liceo y semana. Que donde no se escucha, no se escucha. Y en Santa Ana. Ya, 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 que sí. ¿Y qué le digo yo? Porque el Campeche lo quiere todo. Porque el Campeche lo quiere. Porque el Campeche lo quiere. Entonces, todos, todos, todos digo. Ah, sí. Porque canta conmigo. Porque baila contigo. Por eso yo lo quiero. Y a veces le lo puedo llamar. Ay, qué. Por eso es que le digo que yo como usted, yo estoy contento. La gente ha de estar pensando que usted me está echando el cuento. No, 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 no. Pero eso se lo digo que de algo yo estoy convencido. Que el que esté pensando esa vaina, pues seguro está confundido. Uy, qué. Espero que no se chile, espero que no se chile, espero que no se chile, porque el Campeche y yo somos amigos. Pero que no se chile, no, 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 Nicaragua y Costa Rica, amigazo. Eso. Bueno, cuídate. Eso, amiga. Muchas gracias a Catea. Le pones sabor también. Ah, sí estamos en un ambiente alegre. Buenas tardes. Buenas tardes, Campeche. ¿Todo bien? Oye, ¿y con quién hablamos? Aquí en Barbacoa de Puriscal, Guillermo Leiva Jiménez. Barbacoa. Barbaroso, solo bueno. Un saludo para Catea, que la conozca. ¿La conoce, Catea? Sí, sí, un saludo para Catea. Buena gente, Catea. Oye, un saludo para todos, Manojito. Estamos sobre la jugada, papá. La liga está sola ahorita. Estos morados los tenemos asustaditos, solo bueno aquí en Barbacoa de Puriscal. Un saludo para todas las familias Leiva Jiménez y de todo Puriscal, papá. ¿Cuál es su nombre completo? Guillermo Leiva Jiménez. Eso, Guillermo. Solo yogur, solo bueno. Eso, hombre, Leiva. Ah, oye, pues yo sé que ese programa lo he escuchado los domingos, los lunes, ¿no? Ah, sí, el programa también se hace los sábados. Lo que pasa es que yo los sábados también estoy trabajando en otros lugares y casi no puedo abrir. No, no, pero está bonito, está bonito. Ah, bueno, muchas gracias. No, solo bueno, solo bueno. Ah, solo bueno. ¿Qué es donde nos escucha? ¿Está en qué zona? Barbacoa de Puriscal. En Barbacoa de Puriscal. Buenas tardes, me pongo que está el chicharrón bueno. Eso. Eso, papá. Chao. Eso, amigo. Ahora a don Guillermo le venimos a cantar. Me dicen que no se escucha en la zona de Puriscal. Y por eso es que le digo que le hacemos vacilón. Ahí estaba, pues, rajando que es donde esté el mejor chicharrón. Tenemos llamada, sí. Buenas tardes. 22, 22, 23, 23. Nos quedan dos minutos pa' que lo aproveche usted. Pam, pam. Buenas. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Inderamente a mí me dicen Nicarito. Y cuando yo hablo, la gente quedan calladitos. ¿Venés, no lo que pasa? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, caballero. ¿Con quién conversamos? Freddy Hernández, de Santo Domingo de Heredia. Freddy Hernández. Santo Domingo. Cuéntanos algo bonito ahí que quiera contarnos. Alguna anécdota. No, tal vez una preocupación. Noticias que uno escucha de chinos que vienen a trabajar en las 32 embajadores que tenemos en China que deben a la situación social de la caja. Entonces me preocupa el gobierno que vayamos a tener en un futuro con este tipo de desinvergüenzas de balsos que tenemos en el gobierno en este momento. Algo ahí por el estilo me voy a descomponer. Pues para don Freddy le mandamos un saludo muy sincero. Dice que está preocupado y catálogo al gobierno de Choricero. Eso es un problema que se puede arreglar. Tenga mucho cuidado cuando usted vaya a votar. Ahora que le digo, usted sí puede hacer. Si hay varios candidatos y si hay algún bueno, usted lo puede escoger. El tiempo se termina, ya nos vamos a marchar. El lunes y Dios quiere el Campeche para regresar. Muy agradecido de todita la gente que siempre nos escucha y que siempre están pendientes. Con todo cariño ya me estoy despidiendo. Decirle que a la gente se le sigue queriendo. Por eso es que le digo que lo lleguen hasta el tope. Y el miércoles a las 10 de la mañana, pues voy a venir porque me invitó Oscar López. Muchas gracias, Dieguito, que estuvo en los controles. Muchas gracias a toda la gente que estuvo participando. Este es el programa Faranduleando con el Gordo, que hoy no estuvo, pero estuvo Suápico Campeche. Buenas tardes y que Dios bendiga a toda nuestra gente. Hemos concluido los 30 minutos más o menos de la radio. Esperamos que esté siempre con nosotros los lunes 4 de la tarde en Faranduleando con el Gordo. Y la paroja de Campeche. Y nos vemos.